Otra vez aquí me tienes Atrapado entre tu cuerpo y la pared Sabes bien que me entretienes Como te mueves en tus pasos de soul dream Me gusta cuando te piendes Y odio cuando te dejas Quiero probar a que sabe tu labial Me gusta salir en viernes Volando, pasar las horas Ser pura y rebota espectacular En la paz y pensar Faltes con este funky music Siéntalo, keep it alright No puedes ni pensar Faltes con este funky music Siéntalo, keep it alright Así mismo te lo digo Creo que caí en tu hechizo Y aunque yo no creo en magia, baby Si es por ti, cariño, puedo creer Baby, si tú quieres, puedes hacer Todo lo que buscas, solo dime que No hay nada por ti que yo no pueda hacer Siente el buggy sin temer Me gusta cuando te piendes Y odio cuando tú te dejas Quiero probar a que sabe tu labial Me gusta salir en viernes Volando, pasar las horas No hay nada por ti, cariño, no hay nada por ti No hay nada por ti, cariño, podras No hay nada por ti, cariño, no hay nada por ti En la paz y todo lo que buscas, no hay nada por ti Ahora te piendes No hay nada por ti, cariño, canta Y夜 hango, cloud, paraplegio,riel, canta Sienta a un que peor right No puedes, ni pensar Cuando escuchas este funky music Sienta a un que peor right Te piensas Te piensas Sienta a un que peor right Y me tienes Las horas Sienta a un que peor right Y me tienes